Dicen que J.Lo se puso seria con Alex Rodríguez por los continuos rumores de infidelidad. A pesar de la complicidad que muestran en redes sociales, la prensa estadounidense informa que Jennifer López ya se habría cansado de tanto chisme en torno a su prometido e incluso habría elaborado una lista de estrictas reglas para el expelotero. Entre ellas, J.Lo tendría acceso al celular de A-Rod cuando ella quiera, podría rastrear su ubicación y tendría un límite de horas cuando está fuera compartiendo con sus amigos. Además de tomar un máximo de tres copas, también cuando viajes solo, únicamente podría ser por motivos de negocios. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.